No ves que guayes, voy guayarlos ya ahora y por siempre Y que mamá no flore, no supieres El concepto es muy fácil, tú Trimir carácter y lo que Pese a que se le puede acordar Pero nunca hay vida que juega Con los perros que les voy a matar Hoy ya vive algo el que siga Pero se le sirve el postal Se juega el soma y arriba Y algo que me espilla abandonar Hoy no me invento un chance de vida No se te resisten, se te imprens Se que se amarallas la vida Siempre decir que es un plan que quema Hoy ha milita la certeza al sentir Que fes yo que es crega que pot Pedre la forma, carla, culpa No ha de ver el rey, joven, no! Hoy ya no hay vida que juega Y 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 no hay vida que juega Suena en la calle mi amor, sienta el diálogo, acústica el amor Y que rolle la rabia en un rica ancestral Y que defiende la porra una danza rival Y que perguen y paven a un sal de estafa Que no ponte la vida suena, que morir es lo que te da Y que rolle la rabia en un rica ancestral Y que defiende la porra una danza rival Y que defiende la porra una danza rival Y que defiende la porra una danza rival Y que rolle la rabia en un rica ancestral Y que defiende la porra una danza rival 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 Y que morir es lo que te da Y que defiende la porra una danza rival Y que defiende la porra una danza rival Y que defiende la porra una danza rival ¡Gracias!